Tome su brincha y espere su toma. Que espere su abuela. Suerte, suerte. Pero como la veas. Necesito hablar contigo, muchachito. A sus órdenes, adelante. No, no voy a pasar. Lo que te vengo a decir es algo muy simple. Ni creas que mi Sandy te tome en serio. Porque ella está consciente de que eres muy poquita cosa. Ah, ¿sí? Sí. Y si ella se hizo tu novia, no es porque esté enamorada. Lo hizo para ver si no es oración. No, no es un invento mío. Ella me lo dijo cuando decidió salir contigo. Así que no te hagas ilusiones. Porque a Sandy no le importas nada. Mire, señora. Le está quitando tiempo al doctor. Así que que vayas a elegirle ya también. Suélteme y no se preocupe. Que ya terminé con este. Por eso. Jalele para afuera. Oye, ¿qué le pasa? Vamos. ¿Pero quién se cree que es? Suélteme. Soy una persona que tiene mejor educación que usted. ¿Pero qué le pasa? Me voy porque quiero. Ven. Ah, sí. Me voy porque quiero. ¿Ya vieron cómo la corrí? ¡Gracias!